Con una amplia variedad de actividades, los alumnos del Colegio Blas Pascal de Osorno están festejando 14 años de existencia. Este jueves se llevaron a cabo actividades recreativas en el gimnasio del establecimiento y los niños de enseñanza básica llegaron disfrazados de superhéroes, animales, personajes de cuentos y figuras de la televisión. El establecimiento educacional particular subvencionado está ubicado en la esquina de calle Mata con Manuel Rodríguez y cuenta con una matrícula de 600 niños de kinder a cuarto año de enseñanza media. Los más pequeños salieron a las calles de Osorno para entregar hermosos mensajes que fueron elaborados por ellos en la sala de clases en el marco de sus unidades de ética y convivencia. Nosotros estamos dentro del contexto de la semana de aniversario del colegio y esta actividad se realiza para que los niños puedan trabajar en equipo, puedan salir a conocer también dentro de su comunidad y también acercar a los niños a la comunidad y también al colegio a la comunidad. Ellos entregaron hoy día mensajes relacionados con los valores del colegio a toda la comunidad de Osorno. ¿Y ellos mismos lo hicieron? Sí, ellos mismos lo hicieron y se los entregaron a las personas que andan por aquí. ¿Y le dieron disfrazados? Sí, andan disfrazados de varias temáticas. Los niños también están elaborando carros alegóricos que serán exhibidos este viernes por la tarde por las principales calles de la ciudad, mientras que en la semana se han llevado competencias de la más variada naturaleza y donde lo más importante ha sido la unidad y el compañerismo.